Música Calle desierta, robot en la puerta, pastote y nunca en el reloj Voy a buscarte, cruzando la niebla, ábreme solo soy yo Mil novecientos noventa y la noche, me mira con resignación Ojos de gato, mi dulce ladrón, acércate que aquí estoy yo Tiempos difíciles, tiempos difíciles para querernos tú y yo Tiempos difíciles, tiempos difíciles queda prohibido el amor Tiempos difíciles, tiempos difíciles para querernos tú y yo Tiempos difíciles, tiempos difíciles queda prohibido el amor Música No digas nada, que luego es peor Nos pueden acusar de amor Cojo mis cosas, me visto y me voy Espero que hoy no esté en control Música Mil novecientos noventa y el sol Me espía como un delator Calle desierta, robot en la puerta, pastote y nunca en el reloj Tiempos difíciles, tiempos difíciles para querernos tú y yo Tiempos difíciles, tiempos difíciles queda prohibido el amor Música Tiempos difíciles, tiempos difíciles, tiempos difíciles para querernos tú y yo Tiempos difíciles, tiempos difíciles queda prohibido el amor Música Tiempos difíciles, tiempos difíciles para querernos tú y yo Tiempos difíciles, tiempos difíciles queda prohibido el amor Tiempos difíciles, tiempos difíciles para querernos tú y yo Tiempos difíciles Gracias.